Foto, Pesers, la BBC ha reportado que las redes sociales han afectado nuestra forma de comunicarnos y poner atención. Y, a medida que pasan los años, ha sido el medio y el escenario de muchísimo drama romántico y, el culpable de rompimientos y lágrimas. Pero las redes sociales per se, aunque sí pueden ser muy adictivas, son neutrales, en realidad no te obligan a hacer nada. Sin embargo, abrir Instagram todo el tiempo y ser bombardeado por imágenes positivas de otras personas puede ayudarte a sentir inseguridad, ansiedad y estrés con respecto a tu relación. Así que debes ser muy cuidadosa. Foto, Peseles, postear constantemente sobre su relación. Todos hemos visto a esa parejita que lo único que hace es postear sobre lo feliz que está en su relación. Y lo malo de Instagram es que no te ayuda a comunicarte con una persona, sino con todo el mundo. Hay evidencia que sugiere que las personas que comparten de más este tipo de información terminan afectando sus amistades. Parece que lo único que les importa en la vida es su pareja, lo cual puede afectar la impresión que da hacia los demás. Escribir párrafos cursis debajo de tu postescribir públicamente lo increíble que es tu pareja puede ser señal de apego ansioso, donde quieres que tu relación permanezca visible, para solidificarla y nunca perderla. Esto no solo te hace ver mal, sino que también te pone en riesgo de tener una relación codependiente. Dejar fotos de tu ex empezar a salir con otras personas sin borrar las fotos de tu ex con quien no terminaste en buenos términos puede ser complicado porque las personas se preguntarán la razón. Desafortunadamente no puedes controlar las interpretaciones de los demás, así que no solo tienes que pensar en ti, sino en ellos, especialmente en una red como Instagram. Dejar esas fotos simplemente porque te avergüenza el rompimiento o porque quieres hacértela fuerte, últimamente puede lastimarte, no postear fotos de tu relación actual. Personalmente no confío en un hombre que no tenga ni una foto con su novia, mientras que ella lo ha etiquetado en millones. ¿Acaso se avergüenza de ella o simplemente le gusta su privacidad? Las personas que evitan el apego no querrán compartir sus relaciones amorosas en línea. También es posible que sea introvertido o se sienta incómodo de postear cosas tan íntimas. Estas señales también aplican para todas tus redes sociales, pues es necesario que pongan un poco de atención a las cosas que publican y las que no, pues pueden estar afectando a la otra persona y eso tarde o temprano termina en reproches y hasta en rupturas, con información del Universal. ¡Gracias!